Oye, esto es pa' ti bebé Los días son más largos Y las noches nunca se acaban Solo ver tu foto me mata Y esa carita que me atrapa ¿Dónde tú estarás? Para poderte encontrar Parezco un tonto soñando Y que tú volverás Sigo pensándote Noche a noche Solo ver tu foto me mata Esa carita que me atrapa Sigo pensándote Noche a noche Solo ver tu foto me mata Esa carita que me atrapa ¿Qué ganas tengo de estar contigo? Siempre con esa sonrisa dices son amigos No veo mi esfuerzo, mi situación No vale la pena enamorar al corazón Ya no creo en el amor, ya no creo en amarrarte Solo vivo de recuerdos, de un romance Sigo pensando que tú eres mía Al vez que con otra no lo creo todavía No puedo olvidarte Siento que muero Sin ti yo me desespero Sin ti yo me desespero Me toca empezar de cero Sigo pensándote Sigo pensándote Noche a noche Solo ver tu foto me mata Me mata Esa carita que me atrapa Sigo pensándote Sigo pensándote Sigo pensando de noche a noche Solo ver tu foto me mata Esa carita que me atrapa A veces pienso que te volverás Siento un vacío desde que no estás No veo la hora, el día ni el lugar Otra como tú no se puede duplicar Va a volverte a besar Y poderte abrazar Mi mente muy cochina No te para de pensar He conocido parte nena No es igual Esta pesadilla no se quiere acabar No puedo olvidarte Siento que muero Sin ti yo me desespero Me toca empezar de cero Sigo pensándote Noche a noche Solo ver tu foto me mata Me mata Esa carita que me atrapa Sigo pensando Maquineando Esa carita que me atrapa Yo soy de las personas Que lo bonito no se olvida Esa carita que me atrapa Dímelo Tito Music Dímelo Jessler The motherfucking beat Ah, Debbie Blade Fuimos